Hemos terminado una jornada maratónica, 5 horitas de matinal, pero nos ha ido súper bien, así que estamos muy contentos con todo el equipo. Chicoco, 5 horas de trabajo arduo, tuviste que echarte el programa al hombro. No, es cansadísimo, estamos agotados ya, no queremos más. Así que bueno, quizás las gracias por el cariño y la sintonía. Un buen resultado, Chicoco, pero también mucho trabajo, te vi en algún momento un poquito sobrepasado, pidiéndote un poquito agua. No, tranquilo, estoy acostumbrado a este trabajo, a este ritmo, ya se me hace habitual, así que gracias. Y Pedrito, ¿por qué cuando le íbamos a mandar un saludo a Pedrito fue? ¡Wiii! ¿Nas entiende nada?